Bueno pues soy gente, les estaré enseñando como hacer un speed art dentro del programa bueno famoso y conocido como Sony Vegas, bueno da igual la versión que tenga, puede ser del 11 al 13 bueno y como te había dicho el día te voy a enseñar así que corregir Bueno lo primero que voy a importar nuestros archivos, como ven aquí ya tengo mis 5 archivos importados y lo que tengo que hacer ahorita es arrastrarlos acá en donde sería nuestra mesa de trabajo por así decirlo así que voy a hacer eso lo más posible, pero bueno les recomiendo que vayan haciéndolo uno por uno porque si no se les pete el programa ya bueno una vez ya ha importado, por ejemplo a ver hay que decir como que a ver como si este solo fuera mi única espidad como sea que estuviera todo pero bueno, pero este no es así ya bueno bueno lo primero, como ven ya ha importado el archivo ah pero o sea casi me olvido de decirles que siempre se tienen que ir aquí donde dice archivo van acá donde están las propiedades y aquí tienen que poner en la anchura 1280 x 720 porque si no vamos a salir mal y como ven aquí están algunas líneas negras pero esto ya les enseñaré a como sacarlo ah bueno bueno, ah bueno a ver primero vamos a enseñar a como sacar las líneas negras y también para que se renderice un poco más rápido les tenemos que dar clic derecho aquí, o sea clic derecho acá en nuestra cosa esta vamos a sacar propiedades entonces le sacamos esta cosa que dice mantenerla en relación al espectro le sacamos y también aquí le damos en donde dice deshabilitar remuestreo y como ven se estira la imagen y se va eso y eso hace de que se renderice aún más rápido sé que estaba algo estirado pero o sea era de menos ya bueno como les decía el primer punto que tienen que hacer es algo simple la verdad es solo o no solo primero tienen que o sea tienen que achicar esto de la verdad o sea es algo fácil para checarlo es algo fácil solo tenemos que mantener la tecla control entonces ahí es donde lo vamos a checar a ver vamos a hacer una pequeña demostración y como ven gente de lo que duraba antes más de siete minutos pues ahora dura un minuto pero como ven o sea aún no es tan rápido o sea aún sigue siendo un poco lento y ahorita le vamos a ver como ese efecto de cámara rápida aún más rápido por así decirlo ya bueno también antes de seguir con estos tutoriales pues tengo que hacerles recordar que para que no salga este este audio ustedes ustedes bueno igualmente le tienen que dar aquí le dan en la tecla U y entonces ya como que se habrá separado esto del audio como ven ya se separó y entonces aquí en el audio solo le dan acá y le dan en suprimir o le dan en cortar a ver clic derecho cortar o suprimir o eliminar o sea creo que hay eliminar así de tal eliminar que es lo único que suprime y ya bueno se va y ahí bueno y ahí como ven gente ahorita les voy a enseñar ah bueno bueno casi me olvido gente casi me olvido que también ya bueno o sea ya bueno a ver primero les voy a enseñar a como hacerlo aún más rápido ya le damos acá y le damos acá le damos clic derecho vamos acá donde dice modificadores no no hay modificadores vamos a que diga en insertar eliminar envolvente le damos acá insensibilidad y aquí entonces tienen que ser muy atentos porque bien si dan cuenta como que aquí se ha creado un triangulito y entonces este triangulito hay que seguirlo porque ahí es donde va a acabar el video para decirlo vamos a subir esto a donde más podamos y como ven el triangulito ha llegado hasta por aquí entonces tenemos que checar el video hasta por allá y ahora dura solamente 36 segundos como ven gente mira a ver espero que no se me laguen ni nada por el estilo por si acaso siempre por si acaso les recomiendo que guarden sus archivos porque se le puede petar y entonces como que no se las guarda le damos a poner acá como titulo speed ah se no no crouter no ya ahí está speed ktr que significa crouter car bueno es un amigo y todo eso ya bueno a ver vamos a darle y como ven gente ahí está como que se hace un poco de estilo más rápido como ven aquí o sea ahorita mismo puchale antes que se expeste y todo eso ya bueno ahorita mismo puede ser que lo vean un poco la pero ya el momento de que ya lo rendericen pues se verá normal ya bueno entonces también para darle un efectivo si o sea más más pro más más como decirlo más divertido pues bueno a ver en caso de que esté todo aburrido pero bueno o sea bueno para hacer este efecto ya como dice necesitarán de de un plugin que se llama el chafire el chafire creo algo así la verdad no recuerdo muy bien que lo pueden encontrar en internet y si no lo tienen pues ya si no va a ser lo mío pues bueno o sea este es un plugin bueno creo que se llama chafire o no se no se díganme si es que si es que le si es que quieren en los comentarios o sea díganme en los comentarios si es que quieren un tutorial de como descargar y todo eso ya bueno a ver ya bueno como les había dicho en caso de que tengan este plugin que la mayoría de gente lo tiene o sea quien no lo tiene bueno le vamos a dar al menos acá al clic derecho vamos a sacar efectos de videos bueno uno de estos efectos de videos ahí está eh efectos de medios ya bueno como les había dicho esto lo voy a hacer en caso de que tengan el chafire o algo así se llamaba creo y bueno acá le dice check le dice check le dan clic y le dan en aceptar y aquí ya bueno a ver voy a checar un poquito de esto acá porque está muy grande la verdad y aquí ya bueno aquí ya donde ustedes tienen que jugar con esto para que vean de como es que más les gusta y todo eso a ver ahí se ve bien feo ya bueno gente una vez que ya hayan encontrado su estilo en caso de que tengan como les había dicho pues ahora bueno pues ahora es hora de seguir con el resto ya bueno como ven yo aquí hice varias tomas porque un speedrun se llamara todo eso así que bueno aquí tendría que hacer lo mismo lo de en la U le quito esto y le quito eso pero bueno o sea ya ven que es un cansancio hacer o sea es una gran molestia eso así que ya bueno ya bueno gente como les había dicho ahora aquí ya tenemos nuestro otro archivo pues ya tenemos que hacer prácticamente lo mismo de que le hicimos a este archivo a este archivo así que bueno lo único que yo le di ahorita mio es que retrocedan el video y bueno y sigan haciendo y bueno en caso de que solo tengan un archivo pues es lo mismo de igual así que gente ya vuelvo cuando le haga todo eso ya bueno gente como ven ya les puse ya todos sus efecticos o sea está prácticamente igual esta igualito que el anterior ya bueno y como ven gente pues aún tengo más acá o sea hay que seguir haciendo el resto así que gente ya vengo ya bueno banda como ven ya he acabado el hecho todo todo lo que he hecho es teatro el archivo así que prácticamente ya está nuestra espiral pero como siempre digo siempre es bueno guardarlo en caso de cualquier unidad no es que se te vaya algo si si se te pega todo y se te vaya la verga así que por eso le digo siempre es bueno guardarlo ya bueno como ven gente y está bueno ahí está la espiral dura menos de 4 minutos no sé porque queda un poco de espacio porque puede ser que diga algo y todo eso así que bueno gente ahí está la espiral ya bueno o sea siempre al final hay que aprender a los trabajos o sea hay que poner de como es que han quedado bueno vamos a ir justo a ese paso pero antes de eso bueno siempre bueno o sea o sea entonces queda como ven como música de fondo así que gente siempre les recomiendo una música de fondo ahorita me lo voy a importar o sea de todas esas muchas cosas que no son todas porque tengo más vamos a importar una música que ya había preparado antes o sea o sea obviamente chicos la encontré aquí está todo el tiempo aquí yo de ciego ya bueno o sea simplemente le importan acá bueno o sea le importan y todo eso así que ustedes ya tienen que calcular el audio o sea tienen que calcular de como quieren de que quiera de que se escuche y todo eso así que hay gente a ver dentro de un ratito vengo lo calculo y todo listo ya con la presentación vamos a ver donde hemos guardado un filmar que tengo mucho la verdad no quiero hacer un spam de tantas imágenes pero Sonday esta fue una de las últimas pisas para mi compa la idea sé que está feo pero bueno o sea a la verga a ver a donde está donde está vamos a buscar el otro que hice aquí está aquí está aquí está aquí está a mi compa no me pido mucho verdad pero igual o sea muy agradecido por que me haya pedido o sea en serio me gustó la verdad o sea bueno aquí está aquí está el como se dice ah 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 aquí está el ban o sea aquí como ven o sea ya aquí ajustaré la música para de que se escuche o sea para de que se escuche o sea para de que se escuche o porque no quiero de que este ya sea hacia el mute pero bueno a ver aquí o sea aquí aca del video y como ven o sea yo o sea yo no quiero de que se vea así de feo no así que simplemente me voy a acá en donde está uy esto va a ser un poquito más grande discúlpenme o sea me voy a acá o sea me voy a ese cuadradito este de aquí que está aquí entonces simplemente pues o sea desde aquí lo achicotó así lo achicotó 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 así para de que eso se vea esta parte de acá porque no quiero de que se vea o obviamente de que se vea todo el resto así que y bueno así que voy a hacer de que pise desde acá a ver vamos a empezar acá desde el primer fotograma hasta por aqui ponle y yo quiero que avance hasta por aqui ya esta bien este ya es un fotograma si bueno a ver hasta ahi si 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 asi creo que esta bien como ven ahi esta bien ya le hemos puesto a un cierto fotograma entonces como que la imagen ahi esta como que se ve asi entonces bueno vamos a meter otra vez esta imagen le damos asi un tipo de difuminado entonces le hacemos lo mismo pero del otro lado osea lo achicamos asi hasta por aca lo ponemos aqui entonces aca el primer fotograma quiero que empiece asi y cuando llegue ya hasta el por aqui por asi decirlo ah no bueno a ver hasta el ultimo fotograma quiero que llegue hasta por aqui eso depende de que tan grande sea su fotograma ponle a ver a ver vamos a ver como esta quedando como ven asi empieza asi me ocurre el difuminado y decide asi y de ahi ya se diria el final de que se vea como decirlo el del medio como que sea asi a ver asi quiero que empiece osea si bueno son niveles asi para jugar quiero que empiece asi y cuando llegue el fotograma como de por aqui quiero que se vaya estirando asi ya osea hasta ahi vamos a ver como queda ahi esta todo bonito listo y para el ultimo ya bueno ya le ponemos ya la imagen completa osea asi y le ponemos de aqui osea quiero que empiece asi y para el ultimo ya asi de que se vaya agrandando vamos a ver como queda y 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